A ver, no iba a grabar esto, ni siquiera sé cómo comentarlo realmente, me metí a LiveBot, estaba simplemente jugando por fuera de directo antes de empezar para ver qué tal era LiveBot y si hacía directo LiveBot un día de estos, la verdad me parece bastante interesante la supervivencia, los zombies van aumentando de tamaño y tal, pero pues tampoco hay mucho misterio realmente porque llevo mucho nivel, el problema es que ya me han matado dos veces y me parece así curioso ver cuánto podría aguantar yo en solitario y quedan cuatro personas la verdad, quedamos cuatro jugadores, empezamos 16 y ahorita ya quedamos cuatro porque la gente pues se va aburriendo y se va saliendo y si es verdad que el modo es muy repetitivo, no tiene como diferentes voces extra porque sí que hay estas gárgolas raras, luego los gremlins, las plantas que lanzan bolas de fuego, pero no es como, como lo digo, como que haya mucha variedad de monstruos, si hay creepers, arañas de las cavernas, pero las arañas de las cavernas tampoco sean muy diferentes, estos son los, no sé si gárgolas decirles o como reptiles, como llamarlos, ni siquiera sé como los llamé ahorita, pero tampoco es que sean muy difíciles, ya con un sharpness 2 que es filo 2 y tal, no es tan complicado, sí que quedamos cuatro personas y entonces se convierte más complicado el juego y que alguno que otro se va muriendo porque no va tan bien equipado, acaba de morir de hecho uno, y si se acercan demasiado los creepers explotan y ya al tamaño que van es una explosión bastante grande, de hecho ya solo quedé yo vivo, pero pues revivo a mis compañeros cada vez que ganan la partida, aunque sobrevive la ronda, llevo 605 puntos, empiezas con 30 y tal, pero bueno vamos haciendo más puntos y vas comprando con esos puntos, te van dando oro y consigues para comprarte mejorar la espada, ahorita voy a por filo 3 y tengo la armadura ya casi completa en, bueno ahorita ya sí, completa en protección 2 y para resistir está bastante bien, como quedamos cuatro cada uno, se está yendo para un lado y estamos defendiendo así, estos son los gremlins que decía, que no sé cómo llamarlos realmente, parecen Yoda, parece un gremlin, se ven muy raros, pues realmente se mueren bastante fácil, el problema es que no anda la gente muy bien equipada o que se le acerque un creeper, porque los creepers revientan y si matan de un golpe, prácticamente, llevamos 618 puntos, tampoco es que aumente mucho por cada una, pero lo que quiero ver y grabar realmente, aquí en la flecha, es si se van todos, qué tal, si soy capaz de sobrevivir la ronda, porque llevamos por ronda 30 y algo, no recuerdo bien cuál era, ahorita que dijo, ha sobrevivido, you survived, y la oleada también salía en el medio, you survived the wave theory o algo así, que es 30, creo que estamos en la 36 o algo por el estilo, entonces pues bien, no es que esté siendo tampoco súper complicado, 42 de hecho más bien, mira, no es que esté siendo súper complicado, pero estos sí que pegan bastantillo, ya ven que voy con protección 2 y aún así me quitan un corazón o medio corazón, no sé cuánto me están quitando, creo que es medio, pero bueno, medio, pero porque voy muy chetado, digamos, y ya ven que llevamos 636 puntos, sube poquito realmente cada uno, no es que dé una barbaridad, pero bueno, me parece el modo interesante, quedamos ya solo 4 jugadores, como decía, porque se han retirado los demás, porque se han aburrido, se han muerto y ya empezamos, pues ya no quiero seguir jugándolo y tal, y se van, simplemente quería comentar eso, cada uno de estos me cuesta 500, voy a comprar primero filo 3 para matar más rápido, pero es que, bueno, estaba comentando antes, porque digo yo, igual y lo subo, porque me parece muy interesante el modo, ah bueno, también golem de hierro aparecen, pero pues, no sé, me parece interesante el modo, por atrás me pueden venir, eso era justo lo que estaba pensando, los golems sí que pegan bastante más, aumentó el área del daño, por eso le pego a todos a la vez, es como un ataque cargado del Minecraft de Java, y bueno, ahorita no veo nada de lo que estoy pegando, pero ya sé que sí les estoy pegando, mira, cada uno mete, y si te meten cuando están prendidos en fuego, obviamente te incendian, seguíamos solo 2, creo, ¿verdad?, en la oleada 43, si no se ha ido nadie para la oleada 50, igual lo dejo por ahí, pero para que vean más o menos este modo, y si les gustaría que lo trajeran a algún directo, si les gustaría jugar, esto es en el servidor de Lifeboat, que es un servidor que está también con Cubecraft y todos estos, me habíamos dicho ya que lo jugara, pero yo nunca lo había pensado jugar, porque simplemente me llama la atención más jugar un Edwars en Cubecraft, pero aquí está Edwars también, entonces podría jugar ese bicho, esa serpiente, ese, ese, claro, no sé cómo llamarle realmente, voy a llamarle serpiente, parece serpiente tipo Halloween, está muy curiosa su forma, me encantaría verla en el Minecraft, para ver qué tanto daño haría ya, porque es que aquí, eso sí, no hace daño, pero es porque ya, realmente, pues, llevo protección 2 en todo, ya vamos a llevar espada con filo 3, de diamante, todo cuesta sus cosillas, pero realmente, pues, como ya llevamos, qué sé yo, una media hora por aquí, creo que sí, media hora más o menos llevo en el juego, en este juego, entonces, pues, la gente se va cansando y se va, ellos no sé por qué no se han ido realmente, supongo que querrán llegar hasta el final, no sé si cerraron de 50, ronda 99, si haya un final siquiera, si será hasta que se mueran los 4 jugadores, de hecho, hace poco, quedamos a punto de morirnos, pero un jugador le ganó a las plantas que estaban ahí atrás, que nos mataron a nosotros, de estas plantas son las que tiran fuego, y nos mataron, porque tampoco es que haga mucho daño, pero habían como 5, entonces, disparaban a las 5 al mismo tiempo, y no se podía matar ninguna, porque habían otros mobs adelante, entonces, el compañero sí que los pudo derrotar, no recuerdo cómo bien, pero sí que las pudo derrotar y tal, como que les dio la vuelta o algo así, y empezó a agarrarlas de medio lado, y a darle ahí un lado para el otro, así, digamos, es que aquí están las plantas, entonces, él se hacía para acá, les daba unos golpes, se hacía para acá, les da otros golpes y tal, entonces, pues, está bastante bien, el modo de jugarlo, por lo menos, porque quizás él ya se ha jugado más esto y yo, es la primera vez que he entrado en Lifeboot siquiera, y ya no se puede comprar más armas, ok, eso es curioso, porque ya no podemos mejorar más el daño, y supongo que tampoco podremos mejorar más la armadura a partir de Protección 3, que también dan pequeños lagacitos, así, lagazote, a veces no fue un lagacito, fue un lagazote, pero mira, ya empiezan a aparecer zombies aquí a lo loco, bueno, zombies, de estas plantas, y empiezan a joder bastante más, si ya ven, ya me dejaron casi a, bueno, a cuatro corazones y medio, iba a decir casi a cuatro corazones, pero bueno, es lo mismo que decir cuatro corazones y medio, y pues ahora sí tenemos que reunirnos a matar, porque ya no queda mucho y oleaba 46 superada, pero pues, con dificultades, por lo menos para mí, que estaba como más solo, vamos a comprar el pecho, ven, ya no se puede comprar más, entonces supongo que será el límite, y ya ahí a ver cuántos sobreviven, está mi perro lagrando, pero bueno, tampoco puedo hacer mucho para callarlo, como siempre he dicho en los directos. Ayer estaba grabando un video de Fortnite, que seguramente suba mañana, mañana jueves, jueves 14 de abril, por si acaso, esto lo voy a estar grabando el 13 de abril, antes de hacer el directo de Minecraft, probablemente esto lo vean quizá un sábado, el domingo, no sé, sábado o por ahí de la próxima semana, pero pues lo estoy grabando como para hacer un testeo del modo, y si les gustaría que lo hiciera o tal, y no sé si son solo 50 oleadas realmente, porque tampoco creo que sean demasiadas, y ya no se puede comprar nada más aquí, entonces pues, será el que gana, pues sube ranking o alguna cosa así, yo vean que dice ahí 10 puntos de ranking, pero no sé, ni para qué sirve, ni qué son, ni cómo funciona, porque pues es la primera vez que entra en Livebot, y de hecho, me dieron 500 monedas con las que puedo comprar algún modo de juego, supongo, entonces me parece interesante, mira, ya quedamos 3 jugadores, acaba de ir otro, y pues si no se van antes de la oleada 50, así que lo paro por ahí, y si sigo jugándolo, ya verán si me quedo solo y a ver cuánto sobrevivo, pero bueno, cada uno de estos jugadores, cada vez destacar que no creo que sean compañeros ni nada, entramos cada uno por nuestra cuenta, nada más el modo de juego, y aquí nos reunieron en este modo, mira, ven que pegan mucho estas plantas, son las que hay que matar primero, porque sí que meten bastante, si no se matan esas plantas, es bastante probable que se muera uno, vamos a ayudar al compañero, y quitarle unos puntillos también, 763 puntos llegamos ya, tenemos oro suficiente para comprarnos los pantalones máximos, ya nos faltarían solo botas y casco, y luego sería comprar consumibles, que tampoco es que cuesten mucho las pociones, pero bueno, de momento no las voy a comprar para ahorrar, para comprarme las botas y el casco a máximo, y ver qué tal, oleada 48 si no me equivoco, queda ya poquito, queda bastante poquito para la 50, en la 50 ya saben que sobrevimos la 50 y lo dejo ahí, quedaron 49 ya, ok, nos falta solo una rondita entonces, simplemente pues voy a moverme un poco, para agarrarles la espalda a estos, vamos a ir dándoles vuelta, como que fuera esto un asadito, se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada, y listo, muertos esos dos, ¿podremos llegar a los 1000 puntos? yo creo que no, porque ya quedan muy pocos bichos en esta ronda, queda la siguiente, quizá a los 800 sí, pero a los 1000 no, bueno a los 850 quizá, oleada 49 de sobrevivida, quedamos 3 ya, y pues, no está siendo tampoco bastante, más complicado de lo que, yo pensaba que cada ronda se iba a complicar muchísimo más, y sí que se ha complicado, pero como hemos comprado varias cosas, entonces tampoco está tan complicado, compramos ahora el casco, y dejamos las botas de último, que creo que es lo que da menos protección, creo, no sé, entre casco y botas, si dan exactamente lo mismo, si alguno da más, pero bueno, última oleadita, para despedir el video, que realmente no hice ni intro ni nada, porque pues no esperaba grabarlo, wow, solo 2, oleada 50, ¿cuántos pegarán estos? a ver que me pegue uno, wow, corazón, pero te deja prendido en fuego, y es que pues también aparecen los demás aquí, los gremlins y tal, 798, al final no llegamos a los 800, este, voy a dejarlo de momento por aquí, no sé si grabaré más o no, cualquier cosa, haré una despedida por fuera de este, de este trocito, digamos, sobreviviendo a las oleadas, y nada gente, cualquier cosa, nos vemos siguiendo en un momento, oleada 51, ok, quedamos solo 2 jugadores, iba a decir que, realmente no pensaba grabarlo, pero pues ya que lo dejé aquí, este, digamos, como grabando, quedamos solo 2 jugadores ya, no sé si él se irá a ir primero que yo, supongo que yo me iré primero que él, pero no sé si habrá un gane, o algo así, o si te mueres ya, termina, llevamos ya toda la armadura en, en, en protección 3, llegamos por la oleada 52, pero no están siendo tampoco oleadas especialmente difíciles, o sea, simplemente pues somos, menos personas, y aparecen menos monstruos creo, entonces entre más personas sean, más monstruos aparecen, a mi apariencia, a mi apariencia, a mi pensar, eh, o a mi manera de verlo, vamos a matar al grande, 852, 858 puntos, no sé de qué, sean los puntos del ranking, ni nada de eso, y, porque ya hemos 12, y lo del puntaje, tampoco sé muy bien cómo funcione, que bueno, no lo estoy diciendo, pero, por si acaso, eh, pero bueno, ya tenemos al máximo eso, no podemos comprar, las flechas no se mejoran, entonces sería nada más empezar, cuestión de compensar con, a, comprar consumibles, ¿qué es esto? ¿esa es la poción? ¿cómo funciona esto? lágrima de gasta, ¿tienen que llorar la poción o qué vergas? 14 monstruos, wow, ya pegan uno y medio, cada uno de estos, wow, creo que se vino F, eh, si el compañero se muere, se podría decir que yo gané, si yo me muero, se podría decir que el compañero ganó, no puedo tirarla al piso, ni nada, yo compré pociones de salud, y no me las dieron, me dieron lágrimas de gas, y no parece que estén funcionando, wow, creo que me voy a morir, eh, si puedo, si puedo, si puedo, si puedo, wow, a medio corazón, la oleada 53, me interesa ver si llego hasta la oleada 55, o me muero ya directamente, porque es que, ya casi que está imposible, voy a comprar eso, si, bastantes TNTs, voy a comprar todos los que pueda, porque si que me van a servir, y voy a comprar también bastantes flechas, por si me quedo atrás, voy a empezar la oleada, terminamos ahí, voy a poner esto así, camino de TNTs, y esto le voy a poner uno aquí, que explote, perfecto, tenemos regeneración, entonces no hay ningún problema, oleada 54, sobrevivida, quedamos ya solo dos jugadores, igual que lo había comentado antes, 565, no sé por qué, no me estén dando, eh, mira, no me las da, se tira como lágrimas de gas, pero está mal hecho, porque sigo comprando, no tengo ni idea, quiero ver si funciona de alguna forma, voy a comprar una de cada una, en caso de que funcionen, y a ver si la uso de alguna forma, y si accedo al inventario, quizá lo voy a, opa, espérate, 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 ya me agarraron como su perquito, estos son como la oleada más fácil, digamos, los reptiles estos, hay que pegar un poco, y que estos se pueden, ustedes pueden matar y tal, Life Drain, ahora tengo Ignite, tengo cuerpo y difugo, 947, ya vamos a llegar a los 1000, sobrevivimos la oleada, 55, llegamos ya a 10 oleadas, más o menos, desde que estoy grabando, 10, 11, no sé realmente, creo que empecé como en la 40, o algo así, no recuerdo, es que creo que, igual empecé a grabar en la 38, o alguna cosa así, pero me parecía curioso, ver qué pasa si se queda solo uno, si se puede sobrevivir, ya vieron que antes me hicieron verga, pero pues, consumibles no están funcionando, armadura la tenemos al máximo, eso no nos quedaría comprar, uy, solo uno, ah, bueno, es que aparecen surtiditos, digamos, pero los wallems estos, si pegan bastante, me gustaría ver cuánto pega, pero igual les lo dejo que me pegue, y me baja un montón, y estos que encienden el fuego, pues tampoco hace falta, dejarlos que enciendan, eh, esto da solo 3, voy a ir por el golem, el golem da 2, y ese también me dio 2, 960 puntos, igual y llego a los 1000, y lo dejo ahí, porque es que, pues si, quería ver a este, cuánto era capaz, digamos, de sobrevivir, o si me quedaba solo, pero parece que el compañero, no me va a dejar solo, entonces pues yo lo dejaré solo a él, porque pues no puedo quedarme, grabando aquí todo el rato, si tengo que hacer directo y tal, voy a comprarme todo lo que pueda, de TNT, y intentaré usarlo, creo que ya está, ¿no? ok, pez de oro, wow, estos son complicados, eh, camino de TNT, camino de TNT, camino de TNT, wow, estoy solo, ojo, que esto era lo que quería, eh, si me quedé solo, si el compañero se murió, pues igual y, igual y revive, y lo dejo hasta aquí, pero si estás, o si estoy ya solo, me gustaría grabar, a ver qué tal, si soy capaz de sobrevivir a una oleadilla, entonces vamos a terminar esto, y vemos si estamos solos o no, mil dos puntos, justo acabamos de llegar a mil puntos, sobrevivimos a la oleada de 57, y todavía sigo matando, solo yo estoy, ok, 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 última oleada, vamos a echarnos, eh, bueno, igual y tres oleaditas, hasta las 60, a ver si soy capaz de sobrevivirlas yo solo, y a ver qué tal, porque no, no me sirve nada de esto, no hay curaciones, digamos, no sirven, caso contra el piso, nada, eh, triángulo, círculo, cuadrado, arriba, abajo, derecha, izquierda, la tiro y nada, estas pociones realmente no son arrojadizas, entonces debería tomármelas, pero no funcionan, porque sale como lágrima de gas, ok, oleada bastante sencilla, digamos, se ve sencillita, vamos a empezar por este lado, vamos ya solos, nos quedan 16 monstruos, 15, 14, 13, 12, esos son bastante fáciles, me otorgaron regeneración, entonces todo bien, pero bueno, si pegan varios a la vez, nos hacen como el efecto este, que nos hacen en Cubecraft a veces, que es como golpear en el aire, y no nos dejan este, pues, digamos como, como recuperarnos del golpe, y poner los pies en la tierra, listo, sobrevimos la oleada 58, todo bien, 1097 de oro, vamos a comprar todo lo que se pueda de TNT, y ya en la oleada 61, nos volamos, nos inmolamos con TNT, estaría bueno, ponemos todo TNT al centro, y que lleguen y nos matamos, un plan de salida épica, guau, me votó lobby, pues bueno, por lo menos vimos que si soy capaz de sobrevivir una oleadita, si que sobreviví la oleada 58, pero bueno, al final nos votó, y bueno, no hay más misterio realmente, era eso, quería que vieran ese modo de juego, está bastante interesante, sobrevivimos una oleada solos, y nos votó ya el servidor por si solo, pero bueno gente, gracias por ver el video, denle like si les gustó, si les gustaría que lo hicieran en algunos directos, a ver si se puede jugar en solitario, es que lo averigüe y tal, que me digan si les gustaría que juegue el Lifeboat, que pues parece un buen servidor, tiene survival modes y cosas así, entonces pues está bastante interesante, pero tiene modo prisión, modo Bed Wars, Lifeboat City, Lucky Block, Sky Wars, survival mode, que esto me parece bastante interesante, sobre todo el survival mode, el survival mode, este, y nada, esto es como, para ver que tal les parece, y este, para probar un poco de algo diferente, antes de hacer el directo, quería ver si me gustaba o no, y la verdad está bastante interesante, pero bueno, es un modo bastante repetitivo, como dije, por eso se va mucho la gente, y al final nos quedamos solitos, defendiendo la oleada 58, y estuvo bien, nos faltaron las dos oleaditas ahí, pero bueno, el servidor nos votó directamente, el servidor dijo 58 oleadas, ya no más, toma, a tomar por culo, fuera, a tomar viendo, y bueno gente, muchísimas gracias, por ver el video, like si les gustó, comentarios si quieren que lo hagan, algún directo y tal, si quieren jugarlo, y bueno, un abrazo para todos, y nos vemos en el próximo video con más, gracias a todos, y chao chao.